No se va a repetir, fue un desbalance de acuerdo a lo que expresaron los técnicos, salieron de operación unas plantas y esto generó un descontrol en todo el sistema eléctrico, porque está totalmente intercomunicado el sistema eléctrico, es una red nacional. Entonces, cuando hay una falla, afecta no solo a un estado, sino a estados vecinos, como sucedió, y hay también sistemas de seguridad para no causar daños al sistema eléctrico, en automático entran estos sistemas de seguridad, fue lo que sucedió, por eso que dos estados que se quedaron sin energía eléctrica, afortunadamente en muy poco tiempo, en dos horas, se restableció el servicio. Yo quiero hacer un reconocimiento a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores, son muy buenos, son de lo mejor. Entonces, van a presentar un informe el día de hoy sobre las causas que ocasionaron este apagón en 12 estados, a qué se debió, y contestar la pregunta, si va a seguir sucediendo, yo puedo adelantar que no, adelantar que no, tenemos un buen servicio de energía eléctrica, se está rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Claro, cuando pasan estas cosas, los que están a favor de la privatización, los que querían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con el mercado de la industria eléctrica y hacer jugosos negocios, cobrando muy cara la energía eléctrica, pues ellos van a decir que no funciona la Comisión Federal de Electricidad. Es algo que han hecho siempre. Cada vez que van o iban a privatizar, porque eso ya se terminó, decían que era muy malo el servicio. Así empezaron cuando iban a privatizar teléfonos de México y luego entregaron teléfonos de México. Más ahora que nos hemos propuesto fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a PEMIC, que son dos empresas públicas esenciales. Si se privatiza la industria eléctrica por completo, si hubiesen continuado cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad y comprando la energía eléctrica a empresas particulares, sobre todo extranjeras, hubiesen continuado aumentando el precio de la energía eléctrica. Porque eso fue lo que sucedió durante todo el periodo neoliberal. Por eso necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, es una empresa de todos los mexicanos, para que así podamos garantizar que no aumente, como ha venido demostrándose, el precio de la energía eléctrica, ni el precio de las gasolinas, ni el precio del diésel, ni el precio del gas.